Bueno, nos encontramos con la doctora Samia Fakit, quien en la mañana de ayer fue reelegida nuevamente para un nuevo periodo como presidenta de la Asociación Hotelera de San Andrés Azotel. Doctora Samia, ¿cómo recibió usted ese respaldo ayer de sus compañeros hoteleros y haber sido reelegida nuevamente por otro periodo más? Muy buenos días y cuéntenos sobre ese gran trabajo que hizo el año pasado y que fue motivo para que sus compañeros le dieran ese voto de confianza un año más en Azotel. Bueno, pues se trabajó con dedicación, haciendo una buena representación en el gremio, una representación del gremio a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional, ya que hemos asistido a todas las ferias nacionales, hemos asistido a todas las ferias de Sudamérica como gremio. También logramos el año pasado una gran caravana con la empresa de Copa, con Copa y en conjunto con la gobernación. Eso fue algo muy exitoso que creo que en este momento, pues, del trabajo que hicimos, se están viendo los resultados. Doctora Samia, ¿qué planes, qué estrategias tiene usted para este nuevo periodo que ha sido elegida y esa confianza que le han desvado a todos los compañeros para este periodo? ¿Qué tiene pensado? Y más con esta situación crítica en lo que tiene que ver en materia del fútbol turístico hacia la isla de San Andrés. ¿Qué estrategias y qué planes tiene Samia Famicuit para este año 2012? Bueno, seguir trabajando, seguir en la promoción, nosotros nunca descansamos, de hecho, el primer trimestre lo cerramos con una ocupación exitosa, un promedio de ocupación en todos los hoteles del casi 85%, yo creo que eso nunca se había visto. Para el segundo trimestre estamos trabajando, estamos en conversaciones a ver si hacemos otra caravana para otro sitio y que estamos pensando o para la costa o para los santanderes, pero bueno, este trabajo no acaba, la promoción nunca termina y eso es trabajar, trabajar y trabajar y la verdad, pues, tenemos en mente planificar una reunión con la gobernadora, con el secretario de turismo porque no es solo el trabajo que estamos haciendo nosotros como empresarios privados, sino el trabajo que tiene que empezar a hacer la gobernación para ponernos una isla bonita, un destino atractivo, un destino que no cambie, un destino donde la gente venga y verdaderamente encuentre limpieza, encuentre amabilidad, encuentre unos sitios turísticos que verdaderamente la gente venga a disfrutar. ¿Cómo ha sido la comunicación de la administración departamental, Auri Guerrero y el secretario departamental de turismo con la asociación hotelera de San Andrés Azotero? Pues la comunicación ha sido buena, la doctora Auri es una persona demasiado receptiva, ella tiene toda la disponibilidad y la disposición de que en San Andrés se hagan bien las cosas, de que el sector privado y el gubernamental vaya de la mano, pero queremos más acción, o sea, queremos, pues yo sé que las cosas del gobierno son lentas, pero ella y nosotros tenemos que trabajar más. Doctora Samia, ¿no preocupa la situación y los bajos precios del Caribe con el precio de la isla de San Andrés que está variando y que le está perjudicando mucho a la isla de San Andrés? Mucho, mucho, nosotros como empresarios hoteleros estamos preocupados y nos tenemos que ocupar porque estamos viendo las tarifas de los hoteles del Caribe, donde un hotel resort cinco estrellas de mil habitaciones lo venden a 45 dólares, el todo incluido, donde estamos viendo que en Curazao venden a 45 dólares, donde Cancún está vendiendo a 50 dólares y no nos favorece tampoco la baja del dólar, entonces, eso ya es una cuestión que le toca hacer, no sé, una mesa, una mesa de trabajo para mirar a ver dónde es el inicio por el cual se va a empezar a arreglar San Andrés. No sé si son las calles, no sé si es el tráfico o el ojo soplador o las mismas playas, la peatonal, necesitamos que nos pongan esta isla muy linda para poder competir con los destinos del Caribe, nosotros tenemos unas grandes competencias, no solamente el Caribe, tenemos el interior, ya la gente está viajando, la gente está pasando su Semana Santa en grandes ciudades como Medellín, como Bogotá, donde hemos visto que en esta Semana Santa última esas ciudades estuvieron llenas, cosas que antes nunca se veía, entonces, es un trabajo duro que nos toca, pero lo primero que tenemos que hacer es arreglar la casa. ¿Cómo le fue a la hotelería en la isla de San Andrés en la pasada Semana Santa, mirando los números del año 2011 al 2012, cómo usted, como Presidenta de Azotel, cómo vio la perspectiva de los números, hubo buen fluido o más o menos qué porcentaje hubo de ocupación? Pues, sorpresivamente, Edgar, vino más gente este año que el año pasado. El año pasado nosotros entre el primer ciclo, el segundo ciclo, logramos una ocupación como del 60%, este año lo logramos del 85, 90, sino que estábamos acostumbrados a que siempre manejábamos los dos ciclos al 100%. Entonces, pero este año no pasó, pero este año fue mejor que el año pasado. ¿En materia de números? En materia de números, en materia de cifras y en materia de llegada de pasajeros. Bueno, ¿qué oportunidad usted hará con ese nuevo reto, que a ver esa confianza que le han dado sus compañeros? ¿Qué es la posibilidad de reunirse con los representantes, con la propia gobernación, en mirar el tema de la conectividad hacia San Andrés y entre los nuevos operadores que puedan bajar empresas de bajo costo para poder competir con estas compañías o empresas hoteleras que tienen a unos precios de muy bajo costo? Bueno, de hecho tenemos la expectativa que va a entrar una nueva aerolínea que se llama Viva Colombia. Es una aerolínea que ellos ya nos hemos reunido. Esa aerolínea va a operar inicialmente, ellos van a tener su base en Medellín, empiezan a operar vuelos muy económicos con aviones grandes de 180 pasajeros. Yo pienso que va a ser bueno porque la competencia es muy buena. Ellos entran, bajan y a las otras les toca bajar. Entonces también tienen la expectativa de que ellos van a operar otros destinos que no están operando las aerolíneas tradicionales fuertes, como es el eje cafetero, como es Medellín, y sitios que a nosotros nos interesa traer más pasajeros. ¿Y qué han dicho las otras aerolíneas en materia de buscar otra nueva ruta y ampliar más la conectividad? Por lo que la situación es que los precios de los tiquetes de cualquier destino hacia la isla de San Andrés están hoy muy costosos. Muy costosos. La verdad que, sobre todo, el error que está cometiendo la aerolínea es que llegan las temporadas y ellos doblan el tiquete. Entonces por eso la gente no viene. Prefiere esperar a que pase la temporada y viajar porque va a tener una economía significativa. Nosotros hemos hablado mucho con la gente de Copa, con Avianca. La otra semana tengo una cita en LAN, voy a ir a hablar porque parece que ellos van a poner otro vuelo. También estamos aspirando a que ese vuelo sea de bajo costo. Y bueno, ya te digo, Edgar, el trabajo sigue y sigue y sigue y no para. Doña Sáñez, ¿cuál es la agenda de usted en estos próximos tres meses hasta junio en materia de promoción? ¿Qué gira? ¿Qué contacto se piensa realizar? Bueno, la otra semana voy para Bogotá, tengo una cita en LAN. Vamos a hablar, también voy a proponerles a ver si con ellos logramos hacer una caravana, pero como para los llanos. Todo lo que es Villavicencio, Yopalca, Zanare, esa región de allá que en este momento está resurgiendo, donde hay mucho dinero y donde yo estoy segura que la gente quiere venir a San Andrés. Eso se lo voy a proponer a LAN. Con Copa ya le propuse una por los Santanderes y bueno, con los compañeros hoteleros que ellos siempre están dispuestos a la promoción, seguir trabajando. Y tratar pues también de involucrar a los otros gremios, porque este es un trabajo de todos. Traer gente a San Andrés no solamente le corresponde a los hoteleros, sino a todos nosotros, al gobierno, a los comerciantes. Y pienso que el trabajo gremial, si se hace unido, se ven mejores resultados.